Este video muestra al oficial de San Diego, Anthony Heer, en el asiento trasero de su patrulla con una mujer arrestada que supuestamente le ofreció favores sexuales en agosto del 2023. El oficial, con dos años de servicio en el departamento de policía, estuvo involucrado en el incidente luego de detener a la mujer bajo sospecha de robo de autos cerca de una tienda. La mujer también tenía una orden judicial activa. Heer debía llevarla al departamento de policía y posteriormente al centro de detención para más interrogatorios. La cámara corporal grabó a la mujer proponiéndole tener sexo después de preguntarle sobre su estado civil. Según el informe, cuando se acercaban al centro de detención, Heer desactivó su cámara corporal y redujo la velocidad del automóvil cuando entró en una calle residencial. Veinte minutos más tarde, Heer llamó por teléfono a un colega para pedirle ayuda. Según el relato del otro oficial, Heer parecía nervioso y pidió su ayuda sin revelar el motivo hasta que se encontraron. Admitió estar realmente avergonzado. Heer sugirió que estaba en el asiento trasero preocupado por la salud de la mujer ya que pensaba que estaba experimentando una emergencia médica. El oficial renunció aproximadamente un mes después de que comenzara una investigación interna sobre ese incidente y poco antes de que se programara su segunda entrevista con el equipo de investigadores. Aquí en la edición digital solicitamos un comunicado adicional por parte del departamento de policía de San Diego, pero hasta el momento no nos han enviado. Gracias. 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 Gracias.